Hacemos un corte en la programación habitual de televisión educativa para presentarle lo más relevante de la información, esto es lo más destacado en las noticias. Al inaugurar la Semana Nacional de la Emprendedora, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los jóvenes emprendedores reflejan el talento que mueve a México, y el gobierno quiere ser un gran facilitador para concretar proyectos, de ahí la importancia de la retroalimentación. A partir de este lunes, en 16 estados de la República inicia operaciones el número telefónico 911 para atender situaciones de emergencia. En Guanajuato dio inicio el 44º Festival Internacional Cervantino, que tiene como invitados a España y al Estado de Jalisco. En esta ocasión se conmemora el 400 aniversario luctuoso del actor, dramaturgo, soldado, poeta y novelista español, don Miguel de Cervantes Avedra. En el mundo, Colombia disenó al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. El biólogo japonés Yoshinori Oshumi ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir los mecanismos de la autofagia, es decir, el sistema que utiliza las células para deshacerse de organismos defectuosos que van surgiendo de manera natural durante la vejez. Y en los deportes, el tri femenil vence 4-1 a Jordania y avanza en el Mundial Sub-17. Usted ya está al día en la información. Yo le invito a que hagamos una recapitulación noticiosa en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del Centro de la República, en el telediario México al día PM. Ahí nos encontramos para que este ejército informativo y técnico le informe sin adjetivos. ¡Gracias!